Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Tigres vs Santos Laguna Horario, canal TV, como y donde ver el juego de la Copa Sky. Felinos y laguneros cierran su participación en la Copa Sky, en la cual ya no podrán tener la oportunidad de ir a la gran final. La fase de grupos de la Copa Sky está por llegar a su fin y este martes se juegan los últimos partidos de dicha etapa, en la cual un intenso duelo se vivirá en el Estadio Universitario de San. Nicolás de los Garza con el choque entre Tigres y Santos Laguna, los cuales ya no tienen posibilidades de llegar a la final, pero el encuentro servirá como prueba de cara al clausura 2023. Aunque no es considerado un clásico, la rivalidad que hay entre felinos y laguneros en los últimos años han hecho que los partidos entre ambos sean por demás atractivos, esto incluyendo los de pretemporada o bien amistosos que a veces se llevan a cabo en Estados Unidos. Para este choque, Tigres y Santos Laguna llegan con las mismas cuatro unidades luego de un triunfo, un empate y la misma cantidad de derrotas. Sin embargo, ninguno de los dos podrá alcanzar a Chivas que ya se encuentre instalado en la gran final con nueve puntos. ¿En qué horario se juega el Tigres vs Santos Laguna? Copa Sky. El duelo entre los de San Nicolás de los Garza y los laguneros se efectuará este martes 27 de diciembre en punto de las 17. 0-0 y Chárez en el Estadio Universitario. ¿En qué canal será transmitido el Tigres vs Santos Laguna? Copa Sky. Este encuentro, al igual que la gran mayoría de los cotejos de este certamen, será transmitido por los canales de Sky Sports. Luego de un par de días de descanso, el equipo de Santos Laguna retomó sus entrenamientos con miras al siguiente partido de cara al torneo Clausura 2023 a jugarse este martes contra Tigres en el Estadio Universitario. Los guerreros de Eduardo Fentanes viajaron por la tarde a la Sultana del Norte. Ante la escuadra de Diego Copca, los laguneros se reencontrarán con el mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán, a quien la directiva albiverde no ha podido suplir en el cuadro de Fentanes con la contratación de un refuerzo. Con el compromiso en el volcán a desarrollarse las 17 horas, Santos cerrará su participación en la Copa por México. Los guerreros solamente han incorporado a Raúl López, el D2, al tiempo que el cuerpo técnico de Lalo Fentanes espera pronto la llegada de dos refuerzos. Por su parte, el ecuatoriano Ayrton Preciado trabaja por separado al no encontrarse, una vez más, en óptimas condiciones físicas a su regreso del Mundial.